con paraguas, bien, la valoro enorme, enormemente porque esto es un significado para la gente que viene de fuera que el cochinillo es el acueducto primero y el cochinillo después, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de que la gente se sienta perfectamente conjunta con el cochinillo, que esté muy unida al cochinillo a mí me encanta esto, esta fiesta la lástima es que parece que va a caer dos gotas pero no se va a suspender vamos a hacer un cochinillo nuevo, cochinillo un poquito templado al vapor pero al vapor de temperatura ambiente y lo que queremos es que esto salga estupendamente y bueno es una cosa que estábamos llevando mucho tiempo preparando esto y queremos que salga bien, la gente que tenemos por aquí, que hay bastante, está expectante porque quiere probarlo, vamos a cobrar seguramente un euro, no sé para qué asociación va y bueno yo creo que va a salir perfecto, una maravilla, yo estoy contento hombre me parece que es que no hay un lugar más mágico que este, es decir cualquier cocinero del mundo estaría encantado por estar donde estamos nosotros tres, es magia, es historia, es leyenda y es cocina o sea que no me extraña que hay expectación es el acueducto, es verdad que parece que va a empezar a llover pero frío no hace un producto tan típico, tan típico nuestro al que hay que apoyar y exaltar, vamos yo creo que Segovia es acueducto y cochinillo y hay que apoyarlo todo lo que sea posible para que siga subiendo, Segovia, el cochinillo y todos aunque llueva, aunque llueva, la temperatura es buenísima, tenemos titirimundis, es que está todo el mundo en la calle no nos echa para atrás la lluvia bueno pues todos los años nos ha hecho maravilloso y este año ya tocaba que lloviese un poco pero estamos todos aquí muy contentos a los pies del acueducto dando estos cochinillos tan maravillosos de calidad, blancos como ellos solos y bien crujientitos nada, hemos puesto un poquito de romero simplemente para aromatizar un poco a la hora de servirlo ahora bueno la verdad es que este año ha sido luchar contra la climatología yo creo que ha sido un espectáculo precioso, en fin, yo creo que hay que hacer una exaltación a este plato es emblemático que tenemos en Segovia que es el cochinillo, es el plato fia de nuestra cocina y tenemos que venerarle, tenemos que subirle a los altares bien hombre, bien, todo lo que sea fiesta pues oye, estupendo sí hombre, claro que sí, hay que intentar, más que dar de comer pues intentar dar la importancia que tiene el cochinillo y que la gente de Segovia un día de fiesta lo reconozca el cochinillo de Segovia es una cosa que hay que exportar por todo el mundo y aparte que tiene que venir muchísima gente a comerlo aquí porque yo creo que es el mejor manjar de todos los platos pues nada hombre, que mis amigos de Segovia me han pedido que hiciera una breve introducción de este acontecimiento y encantado, imagínate, disfrutando en un lugar en un lugar que es casi casi, es como un museo de Segovia, como la plaza de la Zoguejo que vemos todos los platos de estos añicos y a pesar del clima y de la pequeña lluvia que nos ha temorizado pues hemos disfrutado de un acontecimiento tremendo supongo que los que han llegado a Segovia de casualidad que estén visitando la ciudad y han visto esto van a alucinar y se lo van a contar a toda su gente pues fíjate que bien, ahora a disfrutar del cochinillo como tantos años de nuestra vida hemos hecho pero hoy con más motivos, es el día de exaltación del cochinillo de Segovia pues muy bien aunque sea grande la lluvia, que vaya faena, pero bueno, pero es muy rico, hija es que es una maravilla el cochinillo es lo mejorcito que tenemos en Segovia, aparte del acueducto, claro está rico, está rico no, no le he catado, pero muy bien, me imagino que como siempre nada, pues una cosa extraordinaria, estupenda es la primera vez que he tenido la oportunidad de asistir porque el año pasado a mí me invitaron, pero tenía un temilla y hoy vengo ahora mismo desde la caja mágica que me he perdido ver jugar a Nadal, pero bueno, estoy allí toda la semana porque este año no quería faltar y ya digo que bueno, es la exaltación de uno de nuestros valores es una modo de fiesta pues muy tradicional y que exalta las costumbres de aquí y la gastronomía que es una maravilla